En la Comuna 2, la comunidad se siente inconforme frente al robo de los medidores de aguas en el barrio Galán, Torcoroma y Parnaso. Los habitantes se sienten molestos porque no es la primera vez que sucede en este sector y aseguran que cuando cometen este tipo de hecho, dejan un daño en el desperdicio del preciado líquido. Me di cuenta porque estábamos extrañando porque como desde las 5 de la mañana no había agua, pues dijimos, quitaron el agua, salió una hermana a barrer, entonces cuando ella fue a mirar, le preguntó a un vecino que si había agua, el vecino dijo, sí, aquí hay agua. Ahí nos dimos cuenta que ya no había el contador. Al levantarnos ya estaba todo, se llevaron el contador y estaba botando bastante agua. Mi hermana fue la que llamó a aguas, aguas de Barranca Bermeja. Carlos Vázquez, gerente de aguas de Barranca Bermeja, se ha referido frente a la situación que está pasando en los últimos días, frente al robo de los medidores de la Comuna 2 y hace un llamado a las autoridades para que se lleve a cabo la investigación y el acompañamiento a estas personas. Vemos con gran preocupación la situación que se viene presentando en los últimos días con el hurto de manera sistemática de los medidores. Hacemos un llamado a la fuerza pública y a toda la institucionalidad para que nos brinden ese apoyo importante, no solamente a la empresa aguas de Barranca Bermeja, sino también a nuestros usuarios, teniendo en cuenta que vienen afectando la prestación del servicio. La empresa de aguas de Barranca Bermeja ha manifestado que por día se registran entre 4 a 5 hurtos a contadores en el distrito de Barranca Bermeja.